¿Estás atrapado en una adicción? ¿Estás atrapado en un vicio que no te deja salir adelante? ¿Tienes un familiar que está pasando por este terrible flagelo? Señor, dígamele junto al Señor, Señor ayúdame en este momento porque es difícil ver como mis seres queridos se pierden. Porque es difícil ver como aquellos que son para mí más importantes te han dado la espalda. Y porque yo también te he dado la espalda, Señor, en medio de todas mis adicciones. Porque me ha abandonado a las cosas de este mundo y porque he dejado tu gracia, Señor, de lado. Y me he dejado llevar por el placer, por todo aquello que me nubla la mente y por todo aquello que me aleja de ti. Pero tú, Señor, me demuestras que tú eres más grande y tú, Señor, me dices que no importa lo que yo esté haciendo porque tu gracia es más poderosa que mis errores. Y porque aún así, tú me sigues amando, porque aún así tú sigues amando a mis seres queridos, a mis más cercanos. Y porque en ese momento en el que tú quieras, vas a poner tu mirada sobre ellos y les mostrarás su rostro. Permite, Señor, que tu gracia en este momento inunde nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras vidas. Y que tu gracia sea la que transforme todo lo que haya a nuestro alrededor que impida salir adelante y decir, Señor, en ti confío. Porque todo lo puedo en ti, Señor, porque sé que tú me ayudarás a salir de esta difícil prueba, porque sé que tú, solamente tú puedes vencer esa ansiedad que me consume. Y porque ante todas estas situaciones, lo único que podemos hacer, Señor, es pedirte la gracia de poder soltar, de poder abandonarnos a tu amor, a tu misericordia. Y sabemos que con brazos de Padre, abiertos de par en par, nos recibirás de nuevo. Y que no importa todos esos errores que hayamos cometido en el pasado, que estemos cometiendo en este momento. Tú nos recibes con amor. Porque tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Y en esa debilidad que no queremos aceptar, porque somos soberbios. Porque queremos salir de tantas realidades y por eso nos involucramos en tantas adicciones. Si tienes problemas con la droga, si tienes problemas con la tecnología, si tienes problemas con el alcohol, si tienes problemas con el trabajo. Porque sí, hay que aceptar que todas estas son adicciones que nos llevan a unos escenarios en los que el Señor te está pidiendo otro tipo de cosas. Porque has puesto como prioridad, porque has puesto como prioridad satisfacer tus necesidades sexuales. Porque has puesto como prioridad, porque has puesto como prioridad satisfacer a los demás. Hoy dile al Señor conmigo, ocúpate tú. Ocúpate tú de mis errores, Señor. Ocúpate tú de mis angustias. Yo te quiero decir, hermano, no estás solo. Hay una gracia más grande que nuestras debilidades. Y hay una gracia que quiere entrar a tu vida si tú le das permiso. Hay una gracia que quiere decirte, yo todo lo puedo. Porque yo tengo el poder. Así que repite conmigo en este momento, como nos decía esta carta a los filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es muy cierto lo que dice San Pablo. Porque todo lo podemos en Él, que es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Él, porque para Él no hay nada imposible. Y si tú estás pensando que puedes salir de estas adicciones completamente solo. Si lo logras, denos, por favor, el secreto. Pero yo sé que la única salida es combatiéndole con la gracia. Porque la gracia de Dios nos hace ver nuestros errores. Nos hace tener esa conciencia de pecado. Nos hace también salir adelante y resarcir todas esas fallas. Y reparar todo aquello que hemos hecho para no humillar más el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que dile, Señor, todo lo puedo en Ti. Porque eres mi fuerza, porque eres mi guía, porque eres mi vida, porque eres mi salvación. Todo lo puedo en Ti, Señor. Mi fuerza, mi vida, mi salvación. Todo lo puedo en Ti, Señor. Mi fuerza, mi vida, mi salvación. Canta conmigo, todo lo puedo. Todo lo puedo en Ti, Señor. Mi fuerza, mi vida, mi salvación. Todo lo puedo en Ti, Señor. Mi fuerza, mi vida, mi salvación. Todo lo puedo en ti, Señor Mi fuerza, mi vida, mi salvación Todo lo puedo en ti, Señor Mi fuerza, mi vida, mi salvación Todo lo puedo en ti, Señor Todo lo puedo en Cristo, Jesús que me fortalece A tu amor, Señor, encomiendo mi debilidad A tu amor, Señor, encomiendo mi adicción Porque sé que detrás de esa adicción hay alguien que está sufriendo Y es mi hermano, mi hermano, mi padre, mi madre Mi esposo, mi esposa, mis hijos Porque sé, Señor, que tú me vas a hacer fuerte En medio de toda esta debilidad Y porque cantaré victoria Y canto victoria en este momento Porque tú me ayudas Porque tú me das la fuerza necesaria Para vencer Todo aquello que me aleja de ti Todo aquello que me nubla La vista, todo aquello Que pone una gasa sobre mi boca Y me impide gritarle al mundo, Señor Que tú estás vivo y que tú eres fuerte Que tú eres el Rey de reyes El Señor de señores En aquel en quien deposito mi confianza En el que todo lo puede Tú todo lo puedes, Señor Ayúdame a salir de este impase victorioso Y quiero comentarles una pequeña anécdota Que tuve hace más de siete años Cuando conocí al Señor Yo también pasaba por un momento difícil De adicción hacia las drogas Pero cuando estuve frente a frente Con Él En medio de Su presencia Y en medio de mi desnudez De mi miserableza De Esa pequeñez que pude sentir en ese momento Porque no era capaz de mirar a los ojos al Señor El Señor me dijo No te preocupes Yo te amo Déjate amar Y entrégate Por completo Entrégame tus debilidades Entrégame tus angustias Que yo Transformaré todo esto Que estás viviendo En luz En paz En armonía En gozo Así que Quiero decirte lo mismo a ti Que si estás pasando por un momento De ansiedad Un momento en el que la adicción Está ya A un punto incontrolable A que propicias un encuentro con el Señor Para que puedas sentir también Estas dulces palabras Que se expresaron en mi corazón Que se expresaron en mi corazón Y que pude sentir tan suavemente Diciéndome No estás solo No estás solo Y tú querido hermano Querido amigo No estás solo Hay alguien que quiere regalarte Su gracia Su gracia Su amor Su perdón ¿Cuántas veces me dejé llevar? ¿Cuántas veces me dejé vencer? ¿Cuántas veces dejé de intentar? No estaba derrotado Perdí la ilusión ¿Cuántas veces me dejé en mi cabeza? Cansado y sin fuerzas En el corazón ¿Cuántas veces me he sentido preso? Inundado y lleno de dolor ¿Cuántas veces me llené de miedo? Ahora nada temo Soy un ganador Me mostraste el camino a la vida Un amor sin medida Solo tu Señor Porque tú Me llevas fuerte de la mano Me llenas de amor No me dejas caer Me tomas fuerte entre tus brazos Ya no soy esclavo del mundo de ayer Porque hoy soy prueba de tu amor De tu gracia y tu perdón Hoy he vuelto a renacer contigo Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque yo todo lo puedo si a mi lado estás Porque tu gracia me basta Me transformas con tu luz Solo seguiré confiando Siempre en ti vivo en Jesús Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque yo todo lo puedo si a mi lado estás Porque tu gracia me basta Me transformas con tu luz Solo seguiré confiando Siempre en ti Siempre en ti mi buen Jesús Tu gracia me basta Repite conmigo Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu gracia me basta Una vez más dile tu gracia Tu gracia me basta A nada temeré Tu gracia me basta Soy un ganador Tu gracia me basta Tendré valor y venceré Tu gracia me basta Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque yo todo lo puedo si a mi lado estás Porque tú eres la fuerza en mi debilidad Porque tu gracia me basta Me transformas con tu luz Solo seguiré confiando Siempre en ti mi buen Jesús Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que el amor del Padre Y el amor del Espíritu Santo Se desborde sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Sobre esas personas que están necesitadas De tu amor Señor Para que tú le muestres A cada uno de ellos Tu gracia Y que nosotros podamos llevar el testimonio A tantas personas Y decirle La gracia del Señor nos basta Para salir adelante Para salir de tantas pruebas Y vencer Porque es su fuerza La que se gloría en nuestra debilidad Y así esas adicciones que tenemos Cada uno de nosotros No importa cuál Si es la droga Si es el alcohol Si es la promiscuidad Si es el trabajo Si es la pornografía Si es El dinero Si es las ansias de poder El Señor El Señor con su gracia Vencerá El Señor con su gracia Nos dará valor Para salir Victoriosos Diré al Señor en este momento Tu gracia me basta Dios te bendiga El Señor con su gracia El Señor con su gracia El Señor con su gracia El Señor con su gracia